A mí me gustan mucho las películas de piratas, sobre todo cuando tienen que encontrar un tesoro. Tienen un mapa y tienen que seguir un itinerario con unas órdenes. Dos pasos adelante, un paso a la izquierda, dos pasos más, tres pasos a la derecha, cuatro pasos a la derecha. Una buena manera de moverse un mapa es utilizando las cuadrículas. Debemos seguir las líneas y cuando encontramos dos líneas que se cruzan, podemos cambiar la dirección. Hay cuatro direcciones, una adelante, que es la que llevamos, un giro a la derecha, un giro a la izquierda, y si giramos dos veces, volvemos hacia atrás. De esta manera puedes dejar escrito el desplazamiento de un objeto de un lugar a otro. Es así como trabajan muchos robots, utilizando el lenguaje de programación. Hoy en día podéis hacer todo esto con un lenguaje de programación que se llama Scratch. Con él podéis mover objetos, podéis animarlos e incluso crear videojuegos. Gracias.